Univisión 48 y que pasa 99.5 por los trancasos Presentan el primer trancaso navideño Miércoles 30 de noviembre en el Fariband Center Con la presencia en vivo de Ramón Ayala El cartel de Nuevo León Sólido Costumbre Nexo Evento es gratis con la donación de un juguete Miércoles 30 de noviembre Fariband Center Traído a ti por Cricket Communication Que pasa 99.5 y Univisión 48 ¡Qué nuevo!